Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Juan Carlos, perdón Nico, oye, quisiera hacer una reflexión. Al de todo, un fuerte saludo a los marinos de guerra, que ya fue su día, ¿cierto? Sí, así es. Realmente es un honor, realmente. Por partida doble, además. Sí, porque eso, puse a pensar. Mira, cuando Trau le devuelve, después de haber matado a Pratt por la acción del combate, y toma su cuerpo y todo, tuve el honor, así el honor, de devolverle la espada con una carta a su esposa, ¿no? Es que se viaja, ¿ya? Mira ese símbolo, ¿ya? ¿Por qué no ha podido quedarse como trofeo de guerra la espada? Tú ves que la espada es el mayor símbolo de un guerrero, de un militar, de un FAP, o de un naval. Símbolo. Ok, y ahí queda, y ahí quedó. Pero no. No, pero ¿qué hacen las Fuerzas Armadas Chilenos actuales? ¿Quién es el Oscar? Oye, ¿qué tal la desproporción que, ante este hecho que es tomado como un honor a la guerra, de que si nosotros estamos devolviendo algo, que es un símbolo, que es su héroe, y por qué no, por qué no, en un afán de demostrar, este, esa superación, ¿no? Agarran, oye, señores, pero no, acá está su huaca, discúlpenos, por esta guerra cuenta donde violamos, este, violamos los derechos humanos, ley de humanidad, y todo lo de ellos por haber, por regra que hicieron en este país, ¿no? Y encima tienen como diciendo, acá te lo huacará, mire, otra vez, cualquier cosa, te vamos a hacer lo mismo. Oye, ¿qué tipo de raza es esa? Bueno, habrá que preguntarle a los bolivianos también, ¿no? Que hasta ahora están pidiendo... No, no, pero en realidad, y tienes razón, pero yo no me quiero meter como... Si no quiero... Bueno, el tema del territorio es más complicado. Lo real es que Miguel Grau devuelve una espada, como un gran símbolo. Claro, el gesto, ¿no? El huaca es como tener la covadonga o qué sé yo, o sea, y el huaca es algo así, es mirar, ¿ya? Entonces, hay que hacer ese análisis para entender qué tienen en la cabeza estos chilenos, hermano. Obvio que si me da mucha rabia, ojalá esta generación actual no esté pensando como esa otra generación, sino que lástima, realmente. Una vez yo escuché a Ian Pietri, le preguntaban sobre esto de la posible devolución, eventual devolución del huáscar, y él dijo dos cosas muy ciertas, como es marino que fue, ¿no? Él fue comandante general de la marina. Almirante, ¿no? Almirante, claro. Dijo, uno, primero, el huáscar ha servido mucho más tiempo en Chile que acá en el Perú. Porque el huáscar, después de que es tomado como trofeo de guerra, se repara y estuvo en la armada chilena operativa. Lo utilizaron. Y segundo, cuando en alguna guerra uno pierde algo, sería un deshonor que te lo devuelvo. Claro, lógico. Impedir lo peor aún. Sí, así que creo que ahí debería quedar la cosa, ¿no? En Tacaguano el huáscar es un museo y ahí está, pues, ¿no? Como recuerdo, yo creo que para los militares sería un deshonor que le devuelvan. Es como mostrar tus medallas, ¿no? Prácticamente como mostrar tus medallas, ¿no? Si ya te lo ganaron en una pelea, ya que te lo devuelvan es un deshonor, ¿no? Lo explicó muy bien. Lo explicó muy bien, así que creo que ahí debería quedar la cosa. Sobre todo el sentimiento de un marino, ¿no? A propósito de, Perú y Chile se han reunido en su primer encuentro bilateral los ministros de defensa, ¿no? De ambos países, Pedro Cateriano y Andrés Alamán, y se han comprometido a respetar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, ¿no? Ojalá que sea así, sobre el diferendo marítimo entre ambos países. Se han reunido en Uruguay, ¿no? En Punta del Este. Así es, en el balneario de Punta del Este, en el marco de la décima conferencia de ministros de defensa de las Américas, ¿no? Que va hasta el miércoles. Y es un buen mensaje, creo, ¿no? Sí. Lo último que se supo, creo, que ya después de que metió la pata, como se dice coloquialmente, Sebastián Piñera, ¿no? Cuando, digamos, expuso los argumentos chilenos en público, ¿no? Un poco molesto, disgustado. Y, bueno, lo cual no está permitido, ¿no? Pero tampoco se puede hacer nada, ¿no? No se puede denunciar, ni siquiera puede actuar de oficio la Corte, ¿no? Simplemente fue un desliz, una mala... Sí, un desliz en cuanto a las palabras utilizadas que no cayeron muy bien. Pero, en realidad, ambos presidentes, cuando se les ha preguntado directamente sobre el tema, tanto allá en Tumala como Sebastián Piñera, lo hizo Lan García en su momento también, han dicho que el fallo se va a respetar, sea cual fuera el resultado, ¿no? Claro. Pero, en Chile hay un doble discurso, ¿no? Sí, obviamente, ¿no? Es que eso es muy difícil... Es que, en realidad, como dijeron, ¿no? Aquí no perdemos nada, en realidad. O lo dijo el mismo Sebastián Piñera, dijo, ¿no? Este, Perú no pierde nada. En realidad, si alguien puede perder es... O sea, un país puede perder el Chile. Perú más bien podría recuperar o quedarse tal cual están las cosas. Eso es. Bueno, se esperan resultados para mediados del próximo año y la fase oral se inicia a fines de este año. Segundo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias en primer lugar por lo que me lo brinda. Lo escuchamos. Amigos oyentes de Radio La Porja, una buena noche. Permítame tocar un tema que me parece sumamente importante. Antes de ayer, el ministro de Agricultura ha anunciado que se va a realizar un centro a partir del 15 de este mes hasta el 15 de noviembre, donde se piensa invertir más de 100 millones de soles. Y uno de los objetivos, según declaraciones del señor ministro, es saber investigar respecto a la tenencia de la tierra, para ver si existe niñefundismo, en qué porcentaje existe, si existe el latifundismo, en qué porcentaje. Realmente, argumentos un poco triviales, toda vez de que esos datos ya se conocen desde hace muchísimos años atrás. Sabemos en este momento que el 90% de agricultores tienen menos de 5 hectáreas de tierra, así que la mayor concentración está en manos del 10%, con cantidades de tierra que sobrepasan los 100.000 hectáreas por familia, como el caso Rodríguez Banda del Grupo Gloria. Por otro lado, se piensa investigar cuál es el nivel de pobreza que existe en el campo a través de esta encuesta nacional. También es conocido de que el 41% de niños viven en extrema pobreza en la tierra y en el acero. Es decir, antes de gastar o malgastar este dinero, ¿por qué no se le incrementa esto al Banco Agrario o Agrobanco? ¿O por qué no se, a través de los gobiernos regionales, no se asigna estos recursos a los pequeños agricultores? En realidad, yo pienso que falta un poquito más de iniciativas y, por qué no decir, un poco de inteligencia para manejar la cosa pública. Gracias a ustedes, buenas noches y hasta pronto. Muchas gracias, Segundo. Es muy importante la participación de ustedes, nuestros oyentes. Un par de comentarios más para finalizar. Y el primero tiene que ver con el tema de la crisis hipotecaria, la crisis inmobiliaria en España. Al tener cuidado con lo que está pasando en nuestro país, hay que tener mucho cuidado. Porque se habla de una burbuja en España, y antes en Estados Unidos también las crisis comenzaron por ahí. Y los rescates, obviamente, van a los bancos. ¿Y quiénes pagan los platos rotos? Todos los ciudadanos, ¿no? Sí, porque al final no se puede permitir que un sistema financiero colapse ni quiebre. Y se rescatan los bancos. Y se hunde, claro. Y es el Estado, con plata de todos, los que dan esos rescates. Y hoy en día, en nuestro país, los precios no solamente están volando, aunque algunos señalan que, con respecto a otros países de la región, estamos todavía, están tan buenos, tan bajos los precios, en fin. Pero la realidad hoy en día aquí es distinta a lo que era hace algunos años. Hace unos años, una persona ahorrando, incluso una persona con su trabajo independiente, digamos, podía acceder a algún tipo de programa, comprar algún tipo de apartamento chico, grande, lo que sea. Hoy me parece que se hacen en pareja, ¿no? Por los precios tan altos que hay. Pero lo preocupante no es eso, Juan Carlos, sino más bien es los préstamos. Los bancos hoy en día están dando préstamos, pero a diestra y siniestra. Y no solamente hipotecarios, sino también tarjetas de crédito. Y eso también el consumo puede subir y puede, digamos, mostrar un falso crecimiento, ¿no? Porque la gente es en deuda y después no tiene cómo pagar. Antes, por ejemplo, para un hipotecario tenías que tener, por lo menos, utilizar tu sueldo, un porcentaje alto, ¿no? Hoy te dan más bien más dinero y a veces prácticamente todo tu sueldo te lo gastas en una cuota, ¿no? Sí, pues es... los precios de los departamentos en alguna zona de Lima se han duplicado y en otras se han triplicado. Obviamente con los sueldos no ocurrieron ni de lejos eso. Entonces, ahora, ¿cómo están pagando la gente esos departamentos que antes costaban la mitad? Las cuotas también... El problema es que se viene una crisis. Si se viene una crisis, no van a poder pagar las cuotas y los bancos van a retener esos departamentos si se viene una crisis, que es como lo que ocurrió precisamente en Estados Unidos que está pasando hoy en España. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo otro que quería comentar es que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, parece que se lanza la reelección. Mañana lo detallaremos. Gracias, buenas noches. Chao. Chao.